¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bien, volvemos con esta edición de Resumen Latinoamericano, con los compañeros que en un caso contaron la historia de los 70, y acá tenemos el caso de Malena, que no contó la historia de los 70, sino que vive la historia de estos tiempos. Malena, en el plan de lucha de ustedes había dos grandes banderas, que eran esta reforma educativa que se plantea el gobierno, y las políticas de género, la violencia de género que se ejerce en las escuelas y en la sociedad. ¿Qué tenés para decir al respecto de eso hoy? ¿Qué está pasando en esas dos políticas? ¿Qué es la respuesta del gobierno y en qué estamos? Bueno, empezando un poco de esto, partiendo de esos dos ejes, uno que es la problemática de género que vivimos todos los días yo y mis compañeras en la escuela, en la calle, entendiendo que estamos en una sociedad machista, en la cual una mujer muere cada 16 horas por ser mujer y desaparece en pie todos los días, claramente esa sociedad influye en lo que es la escuela porque partimos de ahí. Por lo que tenemos casos de violaciones dentro de la escuela, casos de abusos, y los directivos y la institución no saben cómo reaccionar frente a eso. Llaman al ministerio diciendo, miren qué hago, tengo una piba cursando con su violador todos los días a todas horas y no la puedo sacar de ahí porque no tengo herramientas. Y el ministerio se ha vuelto y no hace nada. Y ahí también está el rol de docente que al no estar capacitado dice cosas como que está bien que te toquen si estás en pedo, o terminan hostigando a la piba por no callarse. Y también, tomando un poco lo que estamos hablando antes, creo que así como en los 70 los desaparecidos y desaparecidas eran militantes, las desaparecidas que tenemos hoy día son nuestras compañeras desaparecidas por la red de trata que están en complicidad con el Estado. A veces no llegan a la casa, a veces están a la vuelta de la escuela. Hubo bastantes movilizaciones este año por escuelas que se estuvieron moviendo para que aparezcan, pero lo que hacen las redes y lo que hace la policía es encajonar las causas, se hacen los boludos, miran para otro lado y las pibas no aparecen hasta que se movilizan, hasta que nos movilizamos nosotras. Y a veces ni siquiera vuelven a aparecer. Por toda esta situación que estamos viviendo no se parece tan importante que esté este protocolo y esta ley de educación sexual integral. Por otro lado, esta nueva reforma que están queriendo implementar, que entre muchas de las fallas y incongruencias que tiene, la primera es que no se consultó a toda la comunidad educativa cómo tiene que ser esta nueva reforma. Claro. La ministra, más allá de que nunca haya estado en una escuela pública y si sus hijos tampoco vayan a una escuela pública, debe saber cómo tiene que funcionar. Pero, aparte de no haberlo consultado con gente que sí vivió en educación pública día a día, quieren aplicar estas pasantías, que sería reemplazar nuestro último quinto año de estudio, en el que se ve historia argentina, cómo funciona la sociedad, algo de economía, como para saber cómo manejarnos un poco más, lo quieren reemplazar con laburo gratuito en las empresas. Hoy, en la reunión que tuvimos con la ministra, nos estuvo comentando que hace un año y medio que están planeando esto. El año pasado tuvimos aproximadamente seis reuniones con la ministra, en las cuales muchas se levantaban y se iban. Este año, antes de que se filtre el PowerPoint porque nadie bajó información oficial, se filtró algo. La ministra, en todas esas reuniones que tuvimos, en ningún momento nos dijeron que querían aplicar esta reforma y después dice que están abiertos al diálogo y que somos nosotros los que nos cerramos al tomar las escuelas. Cuando hemos llegado a la necesidad de tener que tomar los colegios, que actualmente son 30, porque ya hicimos cortes, porque ya hicimos movilizaciones, porque ya hicimos festivales, abrazos a los colegios, volanteamos, hicimos todo lo que pudimos llegar para lograr algo. Y la única medida que vimos que tenía algo de repercusión y que movía el piso era tomar los colegios. Bueno, hoy tuvimos una reunión con la ministra para ver qué se podía sacar, para que no dé una respuesta resolutiva. La reunión lo hizo a modo de preguntas y respuestas, no un debate real como queríamos nosotros y nosotras, a la que hacían una lista de oradores, a las 10 preguntas le pasaba el micrófono a la ministra. De esas 10 preguntas, 7 era diciendo, queremos una prórroga de esta reforma y que a la semana nos den una mesa de trabajo para debatir con toda la comunidad educativa cómo tiene que ser esta nueva reforma. Con una línea bastante clara, que si no nos dan lo que estamos pidiendo y vamos a seguir tomando los colegios y vamos a seguir cortando las calles y movilizándonos. A lo que la ministra responde es, bueno, la reforma se va a aplicar de esta forma, no son pasantías gratuitas, son prácticas educativas. Hace un año y medio que le estamos trabajando, esto es a pedido de docentes y estudiantes. No puede ser a pedido de docentes y estudiantes porque si no lo sabríamos, sabríamos que se quiere aplicar. También se le insistió mucho en que quieren aplicar nuevas tecnologías, quieren poner drones, quieren poner computadoras y televisores en todas las aulas, pero nuestro colegio se cae a pedazos. Hay colegios que tienen ratas, que no llegan las viandas o que llegan podridas. Entonces, ¿cómo podemos creer que van a habilitar wifi para todas las aulas, computadoras para todos los estudiantes y poder aplicar estas herramientas que quieren aplicar sin hablar de las materias que van a recortar, las horas que van a sacar y los docentes que van a despedir? Sí. Por lo que esta reforma inconsulta, según ella, es una profundización del ANES, la cual también es otra reforma inconsulta. O sea que se siguen lavando las manos y enseñando respuestas y no nos dejan otra alternativa que seguir tomando las escuelas y seguir saliendo a las calles. Decime, Leonardo, en los 70, el hecho protagónico que vos desarrollás en el libro, que fue una lucha que quedó como símbolo, fue la noche de los lápices. ¿Por qué no explicás un poco en qué consistió eso y cuál fue el elemento central de la misma? Sí, la noche de los lápices es el supuesto nombre que le ponen los militares a los secuestros de estudiantes, digamos. No fue una noche sola de secuestros. María Claudia y su grupo de la UES caen el 16 de septiembre del 76, pero no fue una sola noche de secuestros. Y siempre se lo vincula a la noche de los lápices y esos secuestros con la obtención del boleto estudiantil secundario, que fue un año antes, en la primavera del 75. Y no tiene nada que ver porque en aquella movilización participaron 5.000 personas y no secuestraron a las 5.000 personas. Como decíamos antes, María Claudia Falcone fue secuestrada y desaparecida por luchar por un país más justo, por un país mejor. Desaparece porque en plena dictadura denunciaba mediante panfleteadas o pintadas en algunos paredones de la plata lo que estaba haciendo la dictadura. Digamos, se denunciaba a los compañeros que se llevaban, a los profesores que no aparecían. Por eso fue secuestrada María Claudia y por eso sigue estando desaparecida. La secuestraron justamente por tener un proyecto de liberación superior, no por el boleto estudiantil secundario, que ya te digo fue un año antes y nada tiene que ver con su secuestro. Pensando en esto, digamos, en el año 75, 76, lo de María Claudia y los compañeros, la lucha de hoy en día y demás da la idea de que en la sociedad hay como una justicia pendiente, algo que nos falta completar y yo creo que de alguna manera generación tras generación van tratando de tomar unos las banderas de los otros y de alguna manera ir concretando esos objetivos. Cuando ustedes plantean ahora el tema de la oposición de alguna manera esta reforma educativa y demás, ustedes han planteado o han discutido la perspectiva de otra escuela y cuáles serían algunas ideas de esa otra escuela, ¿no es cierto? Porque esta escuela evidentemente sigue siendo, en términos generales, muy parecida a la escuela de los tiempos de María Claudia, de hace 40 años atrás. Cuando uno mira los efectos de la escuela, se encuentra que los efectos de la escuela, de una escuela pública que va perdiendo fuerza y prestigio a lo largo del tiempo, son nefastos. Entonces, ¿se han pensado algunas ideas acerca de cómo podía ser algunas ideas de esa otra escuela? Bueno, yo creo que esta escuela que justamente nos debemos es un debate que todavía hay que dar mucho. Hay un debate que hay que saldar dentro del momento secundario de cómo queremos realmente que se haga la escuela. Lamentablemente, el gobierno, como ningún gobierno, nos da el tiempo de hacerlo, ya que estamos constantemente luchando para que no se nos caiga el techo encima y las reindicaciones del día cotidiano, que no nos da el tiempo para profundizar mucho sobre el tema. Pero sí creemos que la escuela tiene que dejar de ser funcional a un sistema capitalista, que tiene que dejar de ser funcional a las empresas, que tiene que dejar de ser funcional a un sistema patriarcal y machista, porque al fin y al cabo es en la misma escuela donde nos enseñan todo lo que después repudiamos de la sociedad, que también tiene que haber más conexiones con el barrio, con la comunidad, que no puede ser que los primeros años todos nos enseñen historia europea, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, y recién al quinto año podemos ver lo que pasó en nuestro país, y muy por encima. Y hablo de historia reciente, recién en cuarto año vimos Mitre Sarmiento de Llaneda. Entonces creemos que la educación pública nos tiene que llevar a tener un pensamiento crítico. Creo que lo más cerca es la escuela así como libertadora que planteaba Freire, como que creo que son los conceptos más cercanos que tenemos, pero la verdad que es un debate que se debe el movimiento secundario sobre cómo queremos que sea la educación pública hoy en día. Porque sí, sabemos que como la quiere aplicar el gobierno, siendo funcional a las empresas privadas y para que seamos manobra gratuita, no es lo que queremos, pero todavía nos falta poder saldar ese debate. Bueno, estamos cerrando esta edición de resumen. Y es interesante ver de qué manera hay una queja hacia la sociedad que tenemos, pero simultáneamente la educación, que es uno de los factores básicos de esa sociedad, no solo que no se presta la atención, sino que se ha seguido deteriorando a lo largo de estos años. Esto de alguna manera lo que nos pone ante la evidencia de la tarea que hay por delante y de qué forma la continuidad de estas políticas, la continuidad de este modelo educativo y demás, lo que está preparando es claramente una sociedad absolutamente dual. Unos pocos, que son los que pagan sus escuelas privadas, ¿no es cierto?, que van a ser los dirigentes del futuro, de la sociedad futura, si ellos lograran darle continuidad a lo que hoy en día es la sociedad actual, y la inmensa mayoría que queda afuera. Creo que ese es un problema que lo que nos va indicando, además, de que el pueblo no olvida lo que ocurrió antes, de que no olvida, y por eso hoy tenemos la feliz coincidencia, digamos, de alguna manera, este septiembre de lucha, como lo han definido, la feliz coincidencia de recordar una lucha estudiantil secundaria y hacerla en el marco de otra lucha que está dando otra generación, posiblemente dos generaciones después de aquella. Pero la memoria colectiva no se la puede romper, no se la puede anular, no se la puede negar, y reaparece de una forma u otra. Y aquí hemos visto cómo reaparece en los tiempos actuales. Entonces, cerramos esta edición recordando, de alguna manera, que nos falta saber todavía qué es de Santiago Maldonado y simultáneamente nos falta decir que hubo generación tras generación que dio las peleas en los secundarios y seguramente a esta generación le sucederán otras hasta que venga y vivamos en un país distinto y liberado. Audiencia será hasta el próximo resumen. Gracias por ver el video.